Esta se llama Tormenta de Realidad, es una canción de aquí del amigo Josefis, que está en su disco Numen, y que suena bonita, además también. Qué lujo que nos conozcamos de toda la vida, ¿te acuerdas de aquellas escaleras que no subían a ningún sitio? Exacto. Sobre todo el último pendiente. Dices, ¿este lo subo o no? Digo, porque si no conduce a ningún sitio, ¿qué haces, lo subes o no lo subes? Pues no lo subas, cargolas. Te quedas ahí. Yo puedo convertirme en pie y ser más humano, puedo no saber qué hacer entre tus brazos. Unirte de realidad y ser más amado. Privilegio y límite para unos cuantos. Y desgastarnos de la piel, juntar juntos la cosa, que no voy a amanecer. Unirte de verdad y ser más de mi amor. Si te vas de mi lado, si te vas de mi lado, quiero hacerte un extraño. Unirte de verdad y ser más de mi lado, que no voy a amanecer. Unirte de verdad y ser más de mi lado, que no voy a amanecer. Unirte de verdad y ser más de mi lado, que no voy a amanecer. Unirte de verdad y ser más de mi lado, que no voy a amanecer. Unirte de verdad y ser más de mi lado, que no voy a amanecer. Unirte de verdad y ser más de mi lado. Unirte de verdad y ser más de mi lado. Unirte de verdad y ser más de mi lado. Unirte de verdad y ser más de mi lado. Unirte de verdad y ser más de mi lado. Unirte de verdad y ser más de mi lado. Unirte de verdad y ser más de mi lado. Y ver que aquí no me tengo Si te vas en mi lado Ya no seas bien, me extraño Un completo cultivo Otra verdad es algo en mi alma Si me dejas tan solo Que nunca me sea hermoso Y si se gasta por otro amor Mi corazón te menosó Si se gasta por otro amor Gracias por ver el video Gracias por ver el video